Música Y se llevan millones Que hoy esté paralizado el Estado en la provincia de Buenos Aires Tiene un único y exclusivo de esto a usarle Esta gobernadora no es un genio a mirar Música 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 Todos los niveles educativos Primario, secundario, terciario, universitario Le estamos diciendo a este gobierno Que rechazamos el ajuste sobre la educación pública Música Música A pesar de la amenaza sistemática De descuentos De represaria Los gremios estatales Hemos parado el Estado Provincial Música 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 Contra los tarifazos Contra los despidos Contra el hambre En defensa de la educación Y de la salud Fuerza compañeros Esta victoria es nuestra A seguir movilizando Fuerza Música 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 Gracias.